A Sonia Ángela Castro le tomó por sorpresa dicho homenaje, aseguró que es para ella un honor ser una hija adoptiva de Barranca Bermeja. Muchísimas gracias por este honor que nos da la escuela normal en estos momentos tan hermosos. No lo esperaba, de verdad me hicieron poner elegante pero no sabía cuál era el motivo. Esto es un adelanto y de verdad es un honor poder estar acá en estos momentos yo recibiendo la cruz más hermosa de Barranca Bermeja y agradecerle al alcalde por sus palabras tan sencillas pero tan significativas en estos momentos. La madre Sonia como muchos le dicen aún de cariño aseguró que lo hecho por la escuela normal superior Cristo Rey es una muestra de que trabajar en equipo da excelentes resultados. El éxito de las instituciones educativas es cuando se trabaja en equipo alcalde, es la primera tarea que le corresponde. Un rector no hace nada, yo les digo que pertenezco al comité de aplausos, el verdadero trabajo es el que se hace con los directivos, con los docentes, con los padres de familia y nuestros queridos estudiantes para que sean cada día mejores. Aunque dice que se cumplió la meta en la normal superior, asegura que como petición al alcalde le solicita el fortalecimiento de la educación en el sector rural. Hay algo que debemos de pensar y es que el maestro de la zona rural es en donde está el verdadero desarrollo del país. Y yo pienso que sí sería muy hermoso alcalde que tuviéramos una mirada muy objetiva y con un proceso de mejoramiento del sector rural. Porque nuestros niños y nuestras niñas de la zona rural son los que necesitan esos maestros líderes, esos maestros comprometidos y nuestras niñas y nuestros niños de formación complementaria. Yo los mando a la zona rural porque es ahí donde uno construye la razón de ser de un verdadero maestro. Dentro de las metas a corto y largo plazo menciona que sueña con que el sector de la administración municipal, es decir, todas las dependencias de la alcaldía, vean a las instituciones educativas como un polo de desarrollo para Barranca Bermeja.